De mis carros ni mi casa, yo lo que quiero es morirme Y que me entierres en la tumba de tu alma Necesito que me pongas flores, que me recuerden a viejos amores Tampoco quiero que entierres conmigo A esos momentos lindos que hemos vivido Regálame de ti tu naturaleza La libertad y el aire que respiras Pon sobre mi pecho ahora tu cabeza Y goza de este amor que no tiene espina No necesito de tus prendas ni tu ropa De mis carros ni mi casa Yo lo que quiero es morirme Y que me entierres en la tumba de tu alma No necesito de tus prendas ni tu ropa De mis carros ni mi casa Yo lo que quiero es morirme Y que me entierres en la tumba de tu alma Y que me entierres en la tumba de tu alma Y que me entierres en la tumba de tu alma